No veo a nadie, pero a Cucho lo mataron por ahí. ¡Movimiento! ¡Ah! Me tiró, me tiró. ¡Contacto! ¡Vámonos! A ver, Cucho, ¿dónde está? ¡Me han disparado! ¿Cuándo esto de las copetas? ¡Pues tú, podrido! ¡Ah! Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. ¡Adentro, adentro del avión! ¡UAV enemigo encima! ¡Esto tiene que agarrar! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! Le gusta la escopeta, ahí tiene escopeta, el amigo. ¡Necesitas algo! ¡Estaba muerto! ¡Ah! Me abaste el compi, el compi arriba del lugar. ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Un objetivo! ¡Vení, metete, metete, metete! ¡Dispárame, disparame, disparame! ¡Sí! ¡Me han dado! ¡Listo! Estaba ese solo, ¿eh? ¡Está batido, matalo, matalo antes que te marque! ¡Está batido! ¡Está batido, está batido! ¡Listo, se murió! ¡Se mató! ¡Júrame, cul paisano, jurame! ¡No pasa nada! ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡Viene gente! ¡Viene gente, viene gente! ¡Me estoy curando! Estoy cargando balas Cuchu, ¿te gustan los escopetazos? Tenemos gente Comenzamos el barrido Tenemos gente en el techo del frente Sí, sí, para que se me cambió el arma Cambio el labio, cambio el labio Ahí lo hizo Y lo placa Se está ahí adentro, muchacho Opa, 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 guarda Arriba el techo Crackeado, un solo tiro Me abro por izquierda Voy al lado del techo Ataque aéreo de precisión Muerto, muerto uno acá Muerto uno de la izquierda Estoy adentro buscando luego No se separen Ya mate a uno El que estaba arriba del techo ya está Acá tengo placa, vení, miradlo No, pero estamos muy viejos Algo de pintaje corporal por aquí Estoy poniendo las placas Es malo, tengo arriba mío Carajo Estoy subiendo dentro de la espalda ¿Está arriba? Creo que está arriba o acá la vueltita Acá, 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 acá Sí, estoy yo para arriba ¿A dónde dispararon? Acá, lo veo, está acá afuera Ahí va entrando Me están disparando Abatido acá Enemigo marcado No lo veo, boludo Mata abajo Se fue No, guarda que nos pueden estar cambiando del hangar de algún lado Acá arriba Vete o muerto Oh, me dispara Me dispara Me dispara Desde el 198 198 198 Mirad la brújula Estoy subiendo Espera No hay tanto Como va a poder tirar Ah, en policía Ahí lo marqué Trasheado A un solo tiro Muerto Muerto, muerto acá dentro, está haciendo la policía Acá Cazo ahí Movimiento Entró adentro, entró adentro Está acá He marcado un brazo Avanzido Muerto Disparale, disparale que lo agarre Abantido, muerto Ahí voy, ahí voy Lo maté, lo maté al de acá Alguien necesita explorar de su último Hay que disparale, lo maté Sí, sí, está arriba, ahí hay un campo con la prueba del decho, ojo Ahí al fondo, ahí al fondo tenés que arriba, subí Cuando subas en el techo del perro del perro Se fue el cucho Enemigo descendiendo sobre la zona Enemigo descendiendo sobre la zona, ¿no? Guarda Te disparan a vos, ¿no? No No Me la dio ¿De dónde te disparó? Mira Sí, lo veo ¿Ves? Vi como caías ¿Puedes decirme de dónde caíste? ¿De dónde te disparó? Mira, mira que está... Ay, se me fue la imagen. Arriba del frente tuyo, pero está atrás, vos no lo vas a ver donde estabas. Pero está arriba del techo. Arriba del techo está. Voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta ahí. Sí, sí, aparecielo, aparecielo. Por ahí, ¿no? Más o menos. Me muevo aquí. Ya te cubro desde acá, si lo ves. Está acá conmigo, abatido, muerto. No sé cómo carajo sabía que se estaba escondido acá. ¿Me disparan desde ahí, Kuchu? ¡Vos, paisano, me disparan! De arriba del hangar, creo. No, arriba, ¿dónde está vos? Marco blindaje. De arriba del techo. Sabe que estoy aventido, va, va a venir por mí, vení para acá. No vas a morir aquí. Busca atención médica. Aquí hay munición de calibre meca. Hay dos arriba del techo. No necesitas atención médica. Hay dos arriba del techo. Ah, mirad dónde está la suya arriba acá. Me están también viendo la boca, por favor. Quieto, muerto, muerto, muerto. Se estaba lleno, todo, todo. ¿Qué es lo que encontréis? Ah, tenemos un sniper ahí en el frente, acá. En verde, adelante, el techo rojo. Techo rojo. ¡Vamos! 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 Ahí está disparando, no, no alcanzo a verlo. ¡Oh, hay un enemigo encima! ¡Voy! ¡Un objetivo! ¡Aquí! Súper tocado ahí arriba. Pero en verde tenemos el sniper, guarda. Tocado, trackeado. UAV aliado encima. Está roto el sniper arriba. Muerto. ¡Uy! ¡Tengo uno atrás, tengo uno atrás! Sí, sí, está arriba. No lo veo ahora. Me voy a lutear al loco aquí. ¡Toma! ¿Lo mataste? ¡Toma, Gil! Le puse un francajo en el medio de la cabeza. Yo voy a lutear a este de acá que lo maté. Avanzo. El enemigo descendiendo sobre la zona. ¿Qué pasa? Está acá arriba, está acá arriba, mirá. Acá. En verde. ¡Viene gente! ¡Están disparando! ¡Están disparando! Muerto, muerto, muerto. ¡Me miento adentro! Este va a caer acá arriba. Este va a caer acá arriba del techo. ¡Está acá, está acá, está acá! Mirá, me cocinó, hijo de tu madre. Se nos cayó el club, boludo. ¡Mira! ¡Mira, me cocinó! 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 El de acá ya no está Está arriba del techo, del otro techo está No, 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 no